Miran duro los muchachos y beben, el más metal escupe y amenaza, muéranse maricones y putas, muéranse, miran feo los muchachos y beben, el más oscuro el tatuado rompe la botella, negreros, malparidos, cornudos, miran mal los muchachos y beben, el más sombrío levanta la copa y brinda por la viciosa que me abandonó dejándome los críos, junto al ventanal que da a la noche, alguien apunta, llorarán, como bebés, como náufragos, como perdedores, al fin llorarán.